¿Qué tal amigos de CineGamers? Y bienvenidos a un nuevo video de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Con su buen amigo Peter que... Oigan, estoy haciendo ya los últimos 4 santuarios 2 como ya les he dicho no los puedo hacer hasta que no haya hecho los templos Hasta ahorita no he hecho ni un solo templo y tengo que hacerlo de los campeones Si o si es obligatorio Y me quedaban 2 1 estaba... Ahorita les voy a poner bien el mapa pero estaba hiper escondido Ven esta esfera que está acá que se está moviendo Pues aquí estaba Entonces obviamente les voy a poner la región y todo No se preocupen para que sepan en donde estamos y demás Digo de todas maneras en el mapa ustedes ya saben que es lo más importante Yo lo de la región lo pongo aparte Y obviamente tengo que poner que si eran 4 lugares son 5 Y si eran 3 pues 4 Entonces estamos aquí en Io New Que es la parte de la región donde estábamos con los horas De hecho el templo de la huesta por aquí Entonces vamos a irnos justamente a este punto que están viendo Y resolverlo está bastante, bastante, bastante fácil Es simplemente divertirse con este tipo de planeador Si... Dependiendo de cuando hagas esto Digo para la altura que llevamos como 80 horas jugando Sinceramente ya sabemos muy bien como funciona Pero si es de tus primeras zonas Que por ahí he escuchado que llega a ser de varios Pues bueno aquí te da varias ideas de cómo utilizarlo Vamos a utilizar justamente esta... No es tablet Es como patineta Porque esto nos ayuda a que se deslice Uno, como lo están viendo acá Y dos, para la siguiente parte Cuando por ejemplo le ponemos la turbina Entonces si no tiene algo que lo deslice no se mueve Entonces tienes que como que... Hay algunas formas para hacer que funcione Que llegué a ver medio ingeniosas Pero la más sencilla es que tengas así como una tabletla Para poderte mover Como puedes ver aquí simplemente nos unimos acá Utilizamos infiltración para llegar y llevarse el aparato Zonan Y lo único que tenemos que hacer es ponerle ahorita su turbina Ponernos enfrente Y acabamos este santuario No creo que hoy le suba el otro que no había encontrado todavía Pongan bien en la turbina por cierto Posiblemente mañana sí Lo que sí es que ya en la noche estoy trabajando en un video que Últimamente los otros dos videos han agarrado popularidad Y me han preguntado ¿Cuándo vas a subir los siguientes? ¿Cuándo vas a subir los siguientes? Entonces ya llevo a la mitad de la siguiente zona Que ya van a saber qué es Y si este video ya es viejo Bueno chéquenla en la parte de coleccionables y tips y trucos Porque ahí va a estar un video Y algo que a muchos de ustedes sí les interesa Sobre todo para expandir su inventario Entonces si este video te gustó Gracias por dejarle el like Y hasta la próxima